Puedo intentar, dame un lugar, creo que me lo gané Todo por hacerte reír, solo dime que sí Y tendrás la luna blanca en la cabeza Y como guionadas que eran las estrellas Y bailar al viento como entre tu sombra y mi sombra Quiero estar justo de pie, cuando me digas sí Para llevarte a volar, como para empezar Llevo que la mano está en el culo, perfumar las flores cada caso tuyo Ser feliz a fondo en cada segundo, mil segundos Ser feliz, ser sufrido, ser feliz Y con la bendición de Dios, tu voz del cielo, el marco de mi corazón Ser feliz a vivir, vivir sin miedo Lo que ya está, lo que pasó, déjalo desorzar Pronto al robo, besa la baila Todo empieza por ti Y tendrás la luna blanca en la cabeza Y como guionadas que eran las estrellas Y bailar al viento como entre tu sombra y mi sombra Y como guionadas que eran las estrellas Y como guionadas que eran las estrellas Y con la bendición de Dios, tu voz del cielo, el marco de mi corazón Ser feliz a vivir, vivir sin miedo Ser feliz, ser feliz, ser feliz Y con la bendición de Dios, tu voz del cielo, el marco de mi corazón Ser feliz, vivir sin miedo, vivir sin miedo Oh, 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 oh